¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules. Esta vez estamos de manchamateres largos porque traemos esta nueva línea, ¿verdad? De Transformers, que es la Titans Return, y en su clase Deluxe. Y este muchacho, que corresponde a, nada más y nada menos, que no me sé bien su nombre, Skullsmasher y Grax. Ustedes dirán, Titans Return, ¿de qué se trata? Bueno, son robots de otras generaciones, ¿verdad? Que los reinterpretaron, los remodelaron, los rediseñaron. Y el gimmick que tienen, la novedad, es que sus cabecitas de los robots se convierten en pequeños habitantes, tripulantes, que interactúan con estos robots. En este caso, pues nada más se ven de transporte, ¿no? Y esta vez, Skullsmasher, pues es un robot que se convierte, bueno, es un modo alterno, es este lagarto, en bellísimos tonos que serán como magentas y verdes. No se ve mal porque así es el juguete G1. La movilidad, pues no es limitada, digo, obviamente, pues solamente lo podemos poner así. Las patitas de atrás se mueven un poquito. Están en un ball joint. Estas las podemos hacer para acá, así como... No está mal. Tiene articulación de la boca, para que ustedes, pues aquí como el cocodrilo, aquí dos y con, lo puedan mover de aquí o acá. Cuando ustedes compren esta figura, se van a dar cuenta que la cabeza está separada y la cola también. La cabeza hace un ball joint gigante que tiene acá, entonces, pues tengan mucho cuidado cuando lo vayan a unir por primera vez. Bueno, en el caso de la versión de Takara, ¿no? Digo de Takara, de Hasbro, por eso. Sus dientitos de aquí, de los... Estos dientitos son de goma, son suavecitos para que, pues, no se vayan a lastimar sus deditos o alguien a que le vayan a hacer, este, tortura china con estos... Con estos dientes más falsos. Es un decéptico, como podemos verlo aquí. Aquí tiene este estampado, bueno, más bien decorado, pues sí tiene, este, varios tonos. Aquí podemos ver en los lados el logotipo de Séptico, ¿verdad? Aquí también en la cabecita del cocodrilo acá. Muy bien. De este lado igual. Y, pues, como podemos ver, este es un ball joint y, pues, lo podemos posar de diferentes maneras, ¿no? Como captura sorpresa que la muerde y rueda, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos que ponerlo aquí hasta... Ahora, para transformar, la transformación sí es sencilla, pero es muy bonita. Pero antes que eso, vamos a pasar a mostrar a Grax, que es su cabecita, robot, que es este chiquitín de acá. Digo, aquí el único conveniente que le ve esta figura, es que esto es de plástico suavecito, miren. Yo no dudo que con el tiempo se vaya a encoger y hasta se vaya a hacer quebradizo. Pero, bueno, como decía alguien que me contó por ahí, lo mismo es que va a haber impresoras 3D. Entonces, podemos reemplazar esta parte por alguna pieza que imprimamos en nuestras casas, ¿no? Y aquí tenemos a los famosísimos Titan Masters, pues, son los maestros titanes. Grax, que es un maestro titán. Maestro titán es la nueva clase que están así chiquititos y se convierten en las cabecitas. Por detrás vemos la cara y se le ve, pero, bueno, vamos a que nos atañe a Grax. Vean, nada más es un tamaño muy pequeñito, vamos a ponerlo así. Tiene su cabecita, vamos a ver si podemos verla, ahí está. Es como un pequeño Skull Smasher, pero pequeño, ¿no? Las articulaciones de este robot son limitadas, digo, obviamente, para enfrente y para abajo. Tiene un gran, un gran, este, detalle. Tenemos sus piecitos. Todo esto, ¿no? Y pues para, aquí está la cabeza del monito, para transformarlo en su cabeza, lo único que hacemos es... Digo, obviamente, si está así, lo ponemos... Como soldadito, firmes, le hablamos sus pies para acá, para acá, y tenemos la cabeza. Bueno, pero ahorita vamos a ver la cabeza. Digo, ahorita vamos a ver el robot. Entonces, yo tengo aquí a mi modo alterno, que es un crocodile, no como la droga, un crocodilo, un cocodrilo. Levantamos para transformarlo, levantamos su cabeza así. Echamos para atrás. Y aquí ya vemos, pues, obviamente, que son sus hombros, ¿no? Entonces, los hacemos hacia atrás. Muy bien. Ahora, la colita se desmonta. La colita se convierte en un arma. Como ustedes pueden ver, acá trae su otra arma. Aquí está. Ahí está. Mira, ¿no? Y la colita. Cabe decir que el plástico que utilizaron aquí es como magenta, pero metalicoso. Tiene unas partículas ahí que brillan con la luz. Entonces, pues... Bien, ahora. Otra particularidad es que, por ejemplo, nosotros... Bueno, ahorita les muestro. Este... Aquí tiene un compartimento. Yo puedo poner aquí la pistola. Y puedo poner a Grax. Lo siento. Y aquí queda. No, así como tipo, este... Pues, navecita. Ustedes vayan a saber igual. Igual y queda aquí así en la cola. Digo, no sé. No he visto ningún modo que me llame la atención. Donde esté atacando por el retaguardia. O sea, imagínenselo así. Se ve raro, ¿no? Pero bueno, esta es una opción. Porque, de todas maneras, todo esto es compatible con todos los Titan Returns. Entonces, bueno, vamos a seguir transformándolo. Sacamos las patitas para atrás. Muy bien. Ya que las sacamos para atrás, dirán, miren qué cosa tan floja, ¿no? No. Se atoran así. Aquí. Se atora. Aquí. Y sacamos los pies. Que vienen aquí abatidos. Claro que si tuviera uña sería más fácil, pero como no tengo. Ahí está. El segundo pie. Vamos a pararlo. A pararlo de pie. Esperen un segundo, ¿verdad? Ahorita abro la toma. Ok. Habíamos ya bajado los brazos así. Subimos las garras. Sacamos los puños. Los volteamos de esta manera. Y ahora. Para acoplar. Vamos a armar otra vez la cabecita. Para acoplar la cabecita al cuerpo, aquí tiene un puerto. Ok, entonces vamos a insertar su cabecita así. Ploc. Y ya hizo clic. Y es... Esto bien, acabo. Vamos a ponerle sus armas. Esta. Por ejemplo, si aquí pueden poner otro Titan Master, por ejemplo. Aquí tengo un invitado. Lo podemos poner ahí. No, o solito. Y... Tenemos a... Skull Smasher. Y su maestro Titan, su Titan Master Grax, que es su cabecita, ¿no? Ahorita vamos a hacer un zoom. Vamos a dejarlo aquí así un poquitín. Se ve medio curiosín. Ahí. Vamos a acercarnos para ver. Que tiene su carita como de abeja reina. O sea, parece... Tiene los ojos muy separados. En colores dorados. Se ve muy bien. El verde que tiene la figura. Es un poquito metálico. Se ve bien. Ahí me impresionaron mucho los tipos de decorado que usaron ahora. Las figuras. Vamos a bajar. Sus piecitos. Toda la cosa. Bien. Vamos a ver cómo se ve por detrás. Así se ve de perfil. La cabeza del cocodrilo. Wow. Y por detrás. Pues se ve de esta manera, ¿no? Entonces, pues este... Señoras y señores y señoritas. Amigos hispanoparlantes que me ven. Este es Skull Smasher y Grax. De la línea Titans Return. Clase Deluxe. Muy padre, la verdad. Debo aquí en mi Grax me salió un poquito ahogado de sus... De sus articulaciones, de los Ball Joints. Pero no hay nada que algún... Algo de barniz transparente no pueda solucionar. Los Ball Joints para que quede un poquito más estable. Se ve re bien, ¿no? Ahora para que vean que pues vamos a transformarlo otra vez en... En lagarto. Vamos a dejarlos que los vean un ratito así. Bien, ¿no? Bien. Me agradó porque toda la estética de estas figuras, pues... Los huecos que vimos en Combiner Wars... Afortunadamente se han ido disimulando un poco. Digo, yo sé que pues esto es un cocodrilo. De alguna manera hay que... De la transformación. Pero no se ve como esas figuras que son 1000% huecas. Vamos a abrir esos piecitos así. Para volverlo a hacer robot. Ahí. Ahí está. Los acoplamos muy bien. Sacamos al Titan Master. Subimos los hombros así. Y los ponemos de esta manera. Para que casen estas renoritas con unas postes de acá. Lo bajamos. Y pues es como... Hay que atinarle. Hay que hacerlo bien. Sí. Ahí está. A ver, espérense. ¡Uojo! Es que aquí me falla a mí un poquito eso. Pero no importa, ¿no? Vamos a secarle las patitas así. Llegamos sus manitas. Y... Ahí está. Ya quedó. Hay algo que no les enseñé. Que ahorita les voy a mostrar. Vamos a batirle este. Ponemos su colita. Y... Ponemos el arma aquí abajo. Que va escondida. Ahora, aquí algo bien, bien interesante. Es que... Lo vamos a poner en su posición de... De sentadito. Si doblamos sus piernitas. Muy bien. Abrimos aquí. Digo, para ahí. Ya ven, no lo guardé bien. Este, para que vean. Así más o menos se ve el compartimento por dentro. Tiene como esta su cabinita ahí de control y toda la cosa. Se ve bien. Entonces vamos a sentar a Crax. Ahí tienes que ver en la sillita. Ahí. Y queda perfectamente sentado, ¿no? Ahí lo podemos observar. Cerramos su compuerta. Y lo formamos. Y lo ponemos de esta manera para que quede en su modo... De cocodrilo. Pues muy bonito, ¿eh? Muertamente recomendable. Si llegan a México, yo espero que sí. Y este... Pues adquiéranlo porque... Vale mucho, mucho la pena. Esta nueva línea. Me agrada mucho la idea de que tengan estos... Los Titan Masters. Los Titan Masters que sean compatibles... Las figuras de esta y de otra. O sea, increíble. Entonces, pues... Amigos, si tienen la oportunidad... De comprarlo, hágalo. Yo me despido. Los dejo con esta pechísima imagen del coco. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!